En la ofensiva contra la criminalidad, unidades de la seccional de investigación criminal de Barranca Bermeja, mediante una diligencia de registro de allanamiento a una vivienda en el barrio 3 Unidos, logramos la captura en flagrancia de un sujeto de 37 años de edad que correspondería al alias de Porras. Esta persona portaba un revólver Calire 38 con 6 cartuchos para el mismo, 70 dosis de cocaína y dos celulares, los cuales al parecer vendría utilizando para la venta de estupefacientes en la modalidad a domicilio. El capturado, el arma de fuego, el estupefaciente fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación y esta persona fue cobijada con medida intramural.